Ya estamos ahorita trabajando en este tema, en todas las cuadrillas que son las operativas del ayuntamiento, lo que son servicios públicos, agua potable, sistema de colección de residuos y toda esta parte. Ya estamos ahorita haciendo un plan para estar preparados para toda la llegada de los visitantes, tanto locales, nacionales y extranjeros. Entonces, sí estamos reforzando el tema, sobre todo de la limpieza, para que los visitantes, así como vienen a visitar ese progreso, que vean un progreso limpio. Igual, cuando se vayan, traten de mantener este progreso así como se lo entregamos. ¿Cuánta gente es la que más o menos va a participar en cuestión de la limpieza del puerto, regidor? Tenemos cuadrillas de limpieza de aproximadamente como 70 personas que están distribuidas en todo lo que es la cabecera de progreso y las comisarías. Entonces, estamos trabajando puntualmente en lo que es el aseo urbano de las calles. Ah, correcto. Bueno, algo importante, el alcalde está en eventos muy importantes para dejar en alto, como siempre, el puerto de progreso. ¿Cómo ve usted? Así es, realmente, pues el alcalde Julián Zacarías siempre se ha preocupado por exponer a progreso en los ojos del mundo, ¿no? El primer día de su administración ha estado él empujando para que todo lo que es atractivo turístico, progreso, sea visitado, ¿no? Tanto por las personas que somos de aquí realmente de progreso y no teníamos lugares de esparcimiento recreativos. Pues tengamos estos espacios para, pues, convivir con la familia y, pues, las personas que vienen igual de Mérida, de todo lo que es el oriente, el comiente, todo lo que es Nucatán, allá hasta los turistas nacionales. Hemos tenido mucho arribo de ellos, ¿no? Como lo que es actualmente el sendero jurásico, la playa de los cochinitos, la Big Beach, este, en el malecón internacional, malecón tradicional, o sea, hay muchos lugares ahorita de esparcimiento para que, pues, la gente pueda venir a divertirse sanamente. Así es, ¿no? Bueno, ya no es nada más ir a la playa y ya, ¿no? O sea, ya tienen varias opciones para poder disfrutar el puerto de progreso. Este, regidor, ¿algunas, este, indicaciones que usted quiera hacer a la gente que va a acudir al puerto a, pues, a divertirse, ¿no?, estas vacaciones. Pues, mira, como siempre les comento a todos los que me preguntan, pues, realmente, pues, venir a divertirnos sanamente, ¿no?, a convivir con la familia y, pues, todo lo que, a los que venimos aquí al puerto, pues, tratamos de cuidar, ¿no?, todo nuestro entorno y, pues, pedirles ese favorcito, ¿no?, de que, pues, así como reciben las instalaciones y todo, pues, así devolverlas, ¿no?, porque, pues, al final de cuentas, no solo eso para nosotros, sino para todos los visitantes que vienen de aquí de Progreso y de otros lados.